Pues que Nacha, aún sin copas, se me antoja. Imagínense, con las copas encima, más. Me sorprende Rocío, está perreando de puta madre. Así que, vamos, vamos, muévelo, muévelo. Que Nacha sea amiga de Mane no tiene nada que ver con su sabor. El sazón es único. Ano bien pedo y, Rocío, mi amor, agárrate, que es pa' llevar. Siento que este arroz ya se coció. Es que, la verdad, hace ya ratito, bueno, unos días, bueno, unas horas, que nadie me hace el favorcito. Y yo estaba acá y, de repente, veo a Chío arriba del mirámica. Para que lo tengas de souvenir, Ramiro, porque las cosas mejores te vienen después. Me tomo a Pepe, hago mi movimiento y... ¡Bienvenido, boobies! Hay un puto zoológico en la mesa. O sea, todos están como locos, como si fuera un puto manicomio. Bueno, llegó la tóxica. Voy a hacer un show. No puedo creer que una vez más daña entre Nacha y yo. Como buena araña hipócrita, ya está empezando a tejer todo por aquí, hablando por aquí y por allá. Es que Dania es como el coronavirus. O sea, te apendejas tantito, se te mete y te infecta. Perfecta. Así. Un piquito no le hace daño a nadie, Nachita. O sea, ¿ya me quiere controlar con eso? No. Esto se fue a la mierda. Estoy en un momento divirtiéndome con Nachita y llega la Yawis a querer quitarmela. Como vi, niña. ¡Así! A ver, Dania, ni quien te pele, güey. Yo vengo por Nacha, güey. A ti ni te pelo. Me vales verga desde la B hasta la A. Ya, güey, yo no sé qué le pase por la cabeza. No soy mierda igual que tú. No voy a contaminar a la gente. No te preocupes. Dania, no te equivoques. Con mis amigos no, güey. A Dania ya le dimos muchas oportunidades. Cuando nosotros queremos que ya no estés, te vas a enterar. No.